¡Oh, oh! ¡Sujétense! ¡Hay rocas allá adelante! ¡Wow! ¡Wow! Estuvo cerca. ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Kai? ¡Oh, no! ¡Kai cayó al agua! ¡Suscríbete y dale a Me Gusta! ¡Oh! Hola, Explorador Junior Kai. ¿Qué nos cuentas hoy? ¡Hola, Leo! ¡Excelentes noticias! Acabo de descubrir una especie de animal nueva. Tiene el pico y las patas de un pato, el pelaje y cuerpo de una nutria y la cola de un castor. ¡Wow! Eso suena muy extraño. Lo llamaré el Kailosaurio. Desapareció antes de que le tomara una foto. ¡Oye, espera! ¡Ya volvió! Intentaré tomarle una foto a mi increíble descubrimiento y se las envío. ¡Hablamos luego! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Un animal con el pico y las patas de un pato. El pelaje de una nutria y... y... ¿Qué fue lo que dijo? Una cola como de castor. Hmm... Ese animal suena familiar. Bueno... ¡Es un ornitorrinco! ¡Ornitorrinco! El ornitorrinco, también conocido como ornitorrinco pico de pato, parece una nutria, pero tiene pico de pato, patas palmeadas y una cola de castor. Y otro dato interesante sobre el ornitorrinco. A diferencia de otros mamíferos, el ornitorrinco es uno de los pocos que pone huevos. ¡Hola, Kyle! Creo que el ornitorrinco... No hay duda. Mándanos tu ubicación, Kyle. Llegaremos pronto. ¡Listo! ¡Nos vemos pronto! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! No te preocupes. Pronto estarán aquí. ¡Son ellos! ¡En el propio ornitorrinco! ¡Hola, chicos! ¡Gracias por venir! Como siempre, Kyle. Bueno, amigo. Muestra el camino. ¡Guau! ¡Es rápido! Mejor nos apuramos. Ornitorrinco activado. ¿Cómo puede caminar tan lento y nadar tan rápido? Los ornitorrincos son capaces de nadar con gracia bajo el agua, pateando con sus palmeadas patas delanteras y dirigen con sus patas traseras y cola. ¡Oh, oh! ¡Sujétense! ¡Hay rocas allá adelante! ¡Wow! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Kyle! ¡Oh, no! ¡Kyle cayó al agua! Katie, toma el volante. Lo tengo, Nio. ¡Kyle! Voy a lanzarte una cuerda. Sujétate fuerte para poderte jalar. ¡Entendido! Hero, toma la cuerda y arrójala hacia... ¡Miii! ¡Kyle! ¡Rápido! Toma la cuerda y ata la albúmera. ¡Luego lánzamelo! ¡Allá va! ¡Oh, no! ¡Lo tengo! ¡Sólo un poco más! Toma mi mano, Kai. ¡Gracias, jefe! ¡Y gracias a ti, Hero! ¿Están todos bien? ¡Claro que sí! Un poco de agua no daña a nadie. ¡Oigan! ¿Dónde está el ornitorrinco? ¡Mira! ¡Está por allá! ¡Solo se sumergió por un momento! ¡Sigamos a ese ornitorrinco. ¡Ah! ¡La orden, capitán! ¡Oigan! ¡Se detuvo! ¿Qué le hace a ese tronco de árbol? Pareciera como si estuviera tratando de sacar algo de él. ¿Qué hay detrás del tronco, amiguito? Apuesto que el ornitorrinco está tratando de sacar a su cría de su madriguera. ¡Explorador Rocky! Los ornitorrincos viven en madrigueras a lo largo de los lagos, ríos y arroyos. Prefieren construir sus madrigueras bajo las raíces o bajo las rocas y densa vegetación, haciéndola difícil de encontrar. El tronco del árbol seguro bloqueó la entrada a la madriguera. Por eso necesita nuestra ayuda. Sujetemos el tronco al vehículo y saquémoslo de ahí. Explorador Rocky, ¿crees que puedes ayudarnos con la grúa? Por supuesto, exploradores. Yo también ayudaré. ¡Tengan cuidado! Sí que había una madriguera ahí. ¡Lo logramos! Espero que todo esté bien ahí dentro. ¡Bien pensado, Hero! ¡Ahora veamos a dónde se fue! ¡Son bebés ornitorrincos! ¡Lo hicimos! ¡Reunimos a la familia de ornitorrincos! Los ornitorrincos deben ser una de las especies más extrañas. Desearía haberla descubierto antes. No te preocupes, Kai. Estoy seguro que descubrirás un animal igual de genial. Chicos, ¿vieron eso? ¿Es una lombriz? ¿Es un insecto? Creo que debe ser una nueva especie. ¡La llamaré... ¡Kailoruga! Nos vemos del otro lado, Sumi. ¡Empezamos! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Esas no son rocas! ¡Son hipopótamos! Pero, ¿por qué hay tantos de ellos aquí? Tal vez Leo pueda solucionar este misterio. ¡Hola, exploradora Junior Jane! ¿Qué sucede? ¡Hola, Leo! Algo extraño está pasando. Un pequeño pantano de barro está inundado de hipopótamos. ¡Mira esta foto! ¡Mmm! ¡Eso es extraño! Pero no te preocupes, Jane. Lo averiguaremos cuando lleguemos. ¡Aquí están! ¡Los hipopótamos! Los hipopótamos, o hipos, suelen vivir en grandes grupos con al menos 200 hipopótamos. Los hipopótamos son mamíferos semiacuáticos. Eso significa que viven tanto en tierra como en agua. Pero los hipopótamos pasan la mayoría de su tiempo en ríos, lagos y pantanos de barro para mantenerse frescos. De hecho, los hipopótamos pueden cerrar sus fosas nasales y aguantar su respiración bajo el agua por más de cinco minutos. Entonces, los hipopótamos quieren mantenerse frescos. Pero, ¿por qué escogieron un pantano de barro tan pequeño? No estoy muy seguro, Katie. Debemos ir allí para descubrir por qué. ¡Hola, Jane! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Katie! ¡Pobres hipopótamos! ¡Están amontonados como sardinas! Les ayudaremos a encontrar un lugar para que se refresquen. ¿Un lago? ¡Veamos! ¡Un lago! ¡Encontré uno! ¡Hay un gran lago justo en esa colina! ¿Ves el lago, Jane? No van a creer esto, exploradores. ¡Oh! ¿Dónde está el lago? ¡Miren! ¡Es... ¡Explorador Rocky! ¿Qué estás haciendo, Explorador Rocky? Un baile de la lluvia para convocar a la lluvia. El tiempo ha estado un poco seco este año y no ha estado lloviendo mucho. ¿El baile de la lluvia funciona, Explorador Rocky? ¡Los hipopótamos necesitan agua! Espero que funcione. ¿Pero qué sucede con los hipopótamos? Todos están amontonados en un pantano de barro. ¿Sabes más sobre ellos? ¡Claro que sí! Los hipopótamos se ven amistosos, pero son animales peligrosos. Son súper fuertes y a veces muerden. El pantano de barro es muy pequeño. Hay que encontrarles un nuevo hogar. Conozco un río que aún no se ha secado. ¡Perfecto! Podemos llevar a los hipopótamos allí. ¿Cómo planeas hacer eso, Leo? ¿Qué comen los hipopótamos? A ellos les encanta comer plantas como hierbas, pequeños brotes y juncos. ¡Lo tengo! ¡Ya sé cómo llevarlos! ¡Muy bien! ¡Sujétense, Exploradores! ¡Río, aquí vamos! ¡Llegamos! ¡Disfruten! ¿Qué sucede, pequeño? Es por su mamá hipopótamo. ¡Tenemos que llevar al bebé con su mamá! ¡Vamos, Exploradores! ¡Ornitorrinco, activado! ¡Sujétense todos! ¡Será un viaje turbulento! ¡No te preocupes, amiguito! ¡Te vamos a llevar con mamá! ¡Todo estará bien! ¡Disculpen! ¡Vamos pasando! ¡Llevamos un bebé hipopótamo con su mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sujétense, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Té, té! ¡Oh! Creo que voy a vomitar. ¡Oh, oh! ¡Basta! ¡No luchen! ¡Alto! ¡Fue un accidente! ¡Uy! ¡No! ¡Nos hundimos! ¿Qué hacemos ahora? ¡Activa el modo de vuelo! ¡Las alas nos mantendrán a flote! ¡Lo tengo! ¡Ornitorrinco, activado! ¡Oh, no! ¡Es la mamá hipopótamo! ¡Déjenmelo a mí, Exploradores Junior! ¡Explorador Rocky! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ve con mamá! ¡Eje! ¡Ahora salgamos de aquí! ¡Amo los finales felices! Misión cumplida. ¡Ah! ¡Chú! ¿Ah? ¿Qué fue eso? Discúlpame. ¿Estás bien, Katie? Me siento bien, Lio. ¿Estás segura? Ah, hola, Exploradora Farak. ¡Encontré un mono narigudo que perdió su sonido! ¿Un mono narigudo, dices? ¡Así es! ¡Así es! Son conocidos por sus sonidos, pero este mono ya no puede hacerlo. ¡Esa sí es una nariz grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Chú! ¡Ese fue un estornudo fuerte! ¡Fue Katie! Creo que está resfriada. Y tiene la nariz congestionada. ¿La nariz congestionada? ¡Por supuesto! Tal vez el mono narigudo está resfriado también. No puede hacer sonidos por su nariz congestionada. Bien pensado, Farah. Iremos ya mismo a ayudar. Gracias, Lio. Cambio y fuera. Aquí está. El mono narigudo. Los monos narigudos tienen narices grandes. Los monos narigudos machos tienen narices más grandes que las hembras. De hecho, la nariz de un macho puede medir hasta 10 centímetros. Así que el mono que encontró Farah es macho. Así es. Sus grandes narices los ayudan a hacer sonidos más fuertes. Mientras que los monos narigudos usan una variedad de sonidos para comunicarse, los machos tienden a utilizarlos para atraer a las hembras o para asustar intrusos. Hay que ayudarlo a recuperar su sonido. Hola, chicos. Hola, Farah. Lo encontré sentado solo. Salud. Estoy bien. No estoy para nada resfriada. Déjame revisar mi manual. ¿Tienes estornudos, Katie? No tengo. Sí, estás resfriada. Y al igual que el mono narigudo, mi manual dice que tienes que mantenerte abrigada. No necesito. Esto se siente bien. Gracias por la bufanda, Farah. Pero no creo que mantenerse abrigado es suficiente. Katie tiene razón. ¿Qué más podemos hacer? Dice aquí que los alimentos saludables combaten el resfriado. Hay muchas frutas en el bosque. Y las frutas son saludables. Buena idea, Farah. Busquemos unas para el mono. Esta fruta madura se ve bien. Al mono narigudo le encantará. No le den frutas maduras al mono. Explorador Rocky. El mono narigudo no puede comer frutas maduras. Debido al funcionamiento de sus estómagos, es peligroso que el mono narigudo coma frutas maduras. Puede enfermarse por ello. En cambio, los monos narigudos prefieren frutas inmaduras. ¿Como esta, Explorador Rocky? Sí. Esa es perfecta. Además de las frutas maduras, los monos narigudos también comen hojas. Las hojas también son saludables. Así que tenemos que buscar hojas y frutas inmaduras para el mono narigudo. Me alegra venir y ayudarlos. Buena suerte, Exploradores Junior. Adiós, Explorador Rocky. ¿Mejoró tu nariz? Oh, vaya. Tampoco funcionó. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Espéranos! ¡Guau! ¡Sigámoslos! ¡Oh, no! ¡Se está quedando atrás! ¡Vamos a animarlo, Hero! ¡Jetpack ha activado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Los otros monos lo están ignorando. ¿Por qué no se puede comunicar? ¡Eso es terrible! ¡Suficiente! ¡Tenemos que ayudarlo a recuperar su sonido! Debo encontrar un tratamiento. ¡Lo tengo! ¡Una manera de destapar la nariz congestionada es usar vapor! ¿Vapor? ¿Vapor? ¡Tengo justo eso! ¡Ten, Leo! Ponlo debajo de la nariz del mono. Buena idea, Farah. El vapor caliente del té despejará su nariz. ¡Toma, Katie! ¡Tú también lo necesitas! ¡Ah! ¡Guau! ¡Por fin puedo respirar bien de nuevo! Y decías que no estabas resfriada. ¿Ahora puedes hacer tu sonido? Todavía no puede. Espera. ¿Qué es eso que sale de su nariz? ¡Oh! ¡Ya se suena, monito! No estaba congestionado para nada. Su nariz estaba tapada con una hoja. ¡Son amigos de nuevo! ¡Adiós, monito! ¡Diviértete! Volvamos a casa, Katie. Tienes que recostarte. Misión cumplida. ¡Suscríbete y dale a Me Gusta!